En el vídeo de hoy os traigo un famoso glitch, que a ver, no es un glitch como tal, de acuerdo, no es un glitch como tal Pero, eh, sí que es algo que se hizo muy famoso ya, por sobre todo por los tiempos, de acuerdo, porque es un, es un, una cosa, un Vamos a llamarle glitch, de acuerdo, vamos a llamarle glitch, porque si no lo llamo glitch, eh, no, de acuerdo, yo me entiendo, glitch Bueno, caso, este glitch está desde antaño, hace un montonazo de tiempo en los juegos super antiguos de Pokémon, de acuerdo Pero, obviamente, se hizo, se hizo super famoso, cuando más se hizo notar fue en la época de Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja Y si hablo, de acuerdo, del glitch de Mew, conocido como glitch de Mew, de acuerdo, un glitch, eh, que se supuso siempre que, que, que Mew, que Mew aparecía de esta manera Que Mew aparecía de tal manera, eh, la zona en la que aparecía un camión No sé si te he dicho que esto es de buen corazón, eh, escúchame Y no olvides que una suscripción apadrina a un Dragonair, suscríbete y apadrina Y para llegar a este camión, que estaréis viendo, pues, me supongo que en pantalla, lo estaré poniendo una pequeña cinemática O alguna fotillo, o alguna cosita, así, de acuerdo, tenías que venirte lo que viene a ser al barco de Ciudad Carmín, de acuerdo Y tenías que hacerlo de la siguiente manera, en Pokémon Rojo Fuego Verde Hoja, yo recuerdo de pequeño haciendo eso Y tenías que conseguir un Pokémon con Surf antes de poder entrar al gimnasio, antes de derrotar, antes de derrotar al gimnasio, no, perdón Antes de lo que viene a ser, eh, meterte en el, o sea, pasarte el barco de Ciudad Carmín, de acuerdo El barco que se va, el SSANE, antes, SSANE o SSAN, como queráis decir, tenías que hacerlo antes de pasarte eso, de acuerdo Porque si no, no te dejaba entrar a esa zona, ya que cuando el barco se había ido, no podías entrar a esa zona En la que tenías que tirar para la derecha y había un camión abandonado Vale, bueno, me gustaría muchísimo que dejaseis un montón de likes a este vídeo, a ver si tienen mucho apoyo Porque la verdad es que va a estar bastante divertido Y el vídeo de hoy vamos a comprobar si en Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee sigue estando el famoso glitch de Mew, de acuerdo O, eh, glitch del camión, o como demonios le queráis llamar Y os voy a contar todas las historias que se especulaban en aquellos tiempos cuando yo era chiquillo sin indagar por internet, de acuerdo Todas las historias que yo he llegado a oír de boca a boca Eh, y tiro porque me toca, ¿no? Ah, pues sí, eso, de boca en boca todas las historias que he ido, eh, escuchando yo sobre esta teoría del maldito barco Que se formaron unas teorías en aquellos tiempos cuando había internet Y bueno, vamos a ir viendo si está ese glitch o ese barco, ese barco no, tío, ese camión que diga yo que estoy diciendo de barco, tío Ese maldito camión en Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu Y vamos a, eh, contaros un poquito todas las historias que se especulaban Se especulaban, tío, se especulaban sobre ello Dicho esto, bajo el vídeo Para el canal de hoy ya estamos de vuelta Y quiero que petéis mucho el botón de likes Que dejéis suscripciones si queréis dejar de todo Porque sí, porque me da un montón Vamos a ver, porque tal vez muchos no conozcáis lo que viene a ser este glitch Te acuerdo mucho de los jugadores nuevos de Pokémon Obviamente no conozcáis lo que viene a ser esta zona, ¿de acuerdo? Y la zona es nada más y nada menos que esta Cuando tú tienes lo que viene a ser surf En este juego no se puede Eh, vamos a ver si se puede porque yo ni siquiera la he visto ¿Qué te pasa si ya, tío? Se me está moviendo la silla todo el rato para el lado, maldita sea ¿Vale? Entonces vamos a ver, mirad La zona es exactamente esta de aquí Cuando yo tiro por aquí debajo, ¿de acuerdo? En Pokémon Rojo, Fuego, Verde, Oja Si te habías pasado el barco no podías tirar Porque el marinerito este que hay aquí te decía El barco ya ha zarpado Y no podías tirar Tío, ¿qué me está pasando con la maldita silla de los huevos? Mucho mejor, ¿de acuerdo? No podías tirar Y el tío este te decía que el barco ya ha zarpado Vamos a ver qué nos dice ahora El barco ha zarpado, ¿lo veis? Exactamente Pero no te dejaba pasar de aquí Sin embargo en este juego mirad como Te deja, sí que te deja pasar Menos mal, ¿de acuerdo? Entonces esto era lo que no podías ver Si ya te habías pasado el barco Por eso necesitabas conseguir Un amigo te tenía que pasar simplemente un Pokémon con surf Si yo me vengo hacia este lado, ¿de acuerdo chicos? Y vamos a escuchar todas las historias que se especulaban ¿De acuerdo? Arkana, que te calles tío, la vida Que quiero hacer surf Ahí está, Surkawa, ¿de acuerdo? Aquí se llama Surkawa Aquí no lo puedes conseguir antes ¿De acuerdo? Pero lo que viene a ser en los otros juegos Como vea, surf Sí que se podía conseguir antes Si bien venimos por aquí No hay nada Absolutamente nada ¿De acuerdo? Si nos venimos sin embargo hacia la derecha Esto Es lo que te encontrabas ¿De acuerdo? Y os voy a contar todas las teorías Que se especularon cuando yo era chiquillo Dios temillo Quiero que lo pedáis a likes Like, suscripción Arróbame el corazón Perdón tío, obviamente que sí ¿De acuerdo? Quiero que pedáis a likes Mirad lo que se encuentra si te vienes por aquí Es un camión ¿De acuerdo? Este camión Flípalo Mira Este camión tío Mira Es como What the fuck Y os voy a contar todas las historias que se especulaban Primero por la más Voy a empezar por la historia más conocida ¿De acuerdo? La historia más conocida Es la de que aquí estaba Mew ¿De acuerdo? Y que Mira Se han llegado a especular estas cosas Primero que tenías que tener un nido Quien al nivel 100 ¿De acuerdo? Y con ese nido quien al nivel 100 Cogía el camión Lo tiraba al agua Y estaba Mew detrás Eso es lo primero que yo escuché ¿De acuerdo? Luego ¿Qué más escuché? En aquellos tiempos Cuando tú llegabas a A esta zona ¿No? Eh Te decían que O sea Tú cuando ibas al casino Rocket En aquellos tiempos ¿De acuerdo? El de Ciudad Zulona Habían unas llaves Encima de lo que vien a ser un Un ¿Cómo se dice tío? Maldita sea Habían unas llaves Encima de lo que vien a ser Un Una máquina de esas Tragaperras ¿De acuerdo? Una máquina de esas del casino ¿No? Y te decían que teniendo un nido Quien al nivel 100 ¿De acuerdo? Decían que teniendo un nido Quien al nivel 100 Podías coger esas llaves Y las llaves eran las llaves Del camión Y que abría la puerta Y dentro estaba Mew Eso también se especulaba muchísimo Luego fue con un nido Quien y un nido Quien ¿De acuerdo? Diciendo que teniendo Ambos al 100 Eh Pasaba eso ¿De acuerdo? O sea Conseguías lo que vien a ser Eh Abrir la puerta Y que estaba Mew dentro Por eso es tanto Glitch de Mew Otra cosa Que se especulaba Un montonazo ¿De acuerdo? Se especulaba muchísimo También Que hacia la derecha Esto si que es la historia Que me molaba a mi Que hacia la derecha Está Eh Llegabas a joven ¿De acuerdo? ¿Por qué llegabas a joven? Bien Decían que este camión Es el camión De la mudanza En el que tú empiezas De la aventura De Pokémon Rubí Zafiro ¿De acuerdo? Rubí Zafiro Y Emeralda ¿De acuerdo? O Rubí Mega Zafiro Alpha Y todo el rollo ¿De acuerdo? Este es el camión En el que decían Que iba el personaje ¿Y por qué también Se especulaba esto? Decían Ostras tí Es que este es el camión Tan no sé qué No sé cuánto En el que se iba ¿De acuerdo? Se especulaba Que sí Creo que Si mal recuerdo El que había en rojo Fuebre de hoja Creo que no llevaba remolque Pero bueno Se especulaba eso No sé por qué ¿Y por qué se especulaba esto? Porque cuando tú venías aquí Vamos a ver si está Porque no sé si está Aquí De acuerdo Había una galleta lava Por aquí A ver Está escuchando el ruido De hacen las olas de mar Aunque tal vez En este juego No está De acuerdo Vale Aquí creo que no está La galleta lava A ver qué dice El men este Nada Ruge Está rebosando energía Y ¿Qué coño es esto tío? No En este juego Parece que no estaba La galleta lava De acuerdo Cuando tú venías aquí En Pokémon Rojo Fuebre de Hoja Aquí Encontrabas una galleta lava Y de dónde es típica La galleta lava De pueblo La Bacalda De joven De acuerdo Entonces Pueblo La Bacalda Ciudad La Bacalda Y es un pueblo De joven Entonces especulaban muchísimo Con eso tío De que este era el camión De la mudanza Que hacia la derecha Estaba lo que viene a ser Joven De acuerdo O sea hacia la derecha Ibas a joven Por ahí Y era como What the fuck tío Y es que verdad Te le pones a dar las vueltas Y dices What man O sea Es una teoría ahí Que tiene su gracia No tiene sus cosas Y más tarde Recuerdo yo simplemente Que en la revista Nintendo Acción Aquí en mi país En España De acuerdo No sé si por ahí Está la Nintendo Acción No lo creo Pero aquí en Nintendo Acción Aquí en España De acuerdo Cogieron y publicaron Un artículo Sobre esto De acuerdo Diciendo que simplemente Nada más que esto Simplemente conseguía para O sea servía nada más Que para conseguir La galleta lava Que estaba aquí De acuerdo Que en este juego Tal vez no esté la galleta lava Porque es de otra generación O algo Pero si estoy pulsando el botón Por aquí Y no hay galleta lava Ni hay galleta lava De acuerdo No Y si simplemente Es para eso Lo que viene a ser El glitch O sea Es como What man La de teorías Que se llegaron a especular Primero la del Nidoking Que cogía el camión Quiero que me dejéis En los comentarios Obviamente Dejar un comentario Diciendo las teorías Que vosotros habéis escuchado Sobre esto Quiero que me lo dejéis En los comentarios Las teorías que habéis escuchado Sobre el maldito Cambiéndole huevos Tío Que en este juego Ya se lo han hecho Accesible De acuerdo Si tú no sabes Que esto está aquí Pues bueno Pero si lo han hecho Accesible De acuerdo En los otros juegos Era súper difícil llegar Porque tenías que conseguir Un Pokémon con surf Antes de haberte pasado O sea Lo que tenías que hacer Era no pasarte el barco Quiero decir Perdón Me he equivocado antes Con lo del surf De acuerdo Lo vuelvo a explicar Lo vuelvo a explicar Lo que tenías que hacer En aquellos tiempos Era conseguir un Pokémon Con corte Perdón Pasarte un Pokémon Con corte Con corte Ojo eh Para no tener que conseguir Corte en el SSA En el barco De acuerdo Y poder cortar el árbol Entrar al gimnasio De acuerdo Poder cortar el árbol Entrar al gimnasio Y conseguir Lo que viene a ser Corte De acuerdo O sea Prácticamente así Conseguir lo que viene O sea Conseguir lo que viene a ser corte No Pasarte al gimnasio Sin tener que conseguir Corte del barco Entonces no te pasabas el barco Lo dejabas abandonado Y entonces podías pasar Esta zona de aquí Que era la zona interesante Esa zona era Mamma mía Señor Que recuerdo Me trae esto Yo me acuerdo Que me tiraba Horas y horas En el barco este Haciendo así Pulsando el botón Oh Un revivir Muchas gracias hermano Que te pasa por aquí O sea Era como Guau 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 Yo aquí pulsando El maldito botón A ver si eso Aquí no dice nada Del camión Verdad Aunque yo me acerqué Por delante O cosas así Verdad que no dice nada Tío Madre mía El glitch de los 90 Nada nada No dice nada tío Pero la teoría Que más me llamó la atención Fue luego la de Coger Que había unas llaves En el casino Y que las llaves Eran del camión este Y era como What the fuck tío Las llaves eran del camión Que este camión Era el de la mudanza De De lo que vayan a ser De joven De acuerdo Era como Era increíble tío Por eso quiero que me dejéis En los comentarios Vuestras teorías Hola buena gente Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Quiero que me dejéis Obviamente que si Un comentario Diciendo lo que se especulaba En vuestra zona O las cosas Las teorías que habéis oído Tan locas Sobre este camión De acuerdo Porque si Yo había escuchado La de La de Nidoking De acuerdo Luego lo de las llaves Luego lo de joven De acuerdo Lo de joven Era lo que más me llamaba la atención Porque decía Dios tío Y si es verdad O sea Y si es verdad Que por ahí se va joven Y si es verdad Que este camión Es el de la mudanza Y todo el rollo ese Y se podía conseguir Encima una galleta lava Que es típica De pueblo Lava calda De lo que viene a ser De pueblo Lava calda No me acuerdo Como se llamaba De lo que viene a ser joven De acuerdo Entonces es como Oh man Y en cierto modo Quiero que penséis Que os paréis a pensar Que verdaderamente Internet A la vez de haber O sea A la vez Sí a la vez De haber traído Muchísimas cosas buenas De acuerdo Ha traído también Otras cosas malas Como por ejemplo Que estas cosas Se han ido yendo Con el tiempo Las cosas de Cuando yo era chiquillo Por ejemplo Coger y decir Buah Es que Que será esto O sea Hemos encontrado El camión este Las cosas que se especulaban Y hoy en día Simplemente con buscar En internet Ya te hubiese salido De dudas Y hubiese dicho No en el código interno De juego No pone nada más Solamente es para conseguir Una galleta lava Punto y final De acuerdo Sin embargo Nos tiramos ahí diciendo Es que por aquí se consigue a Mew Es que por aquí se consigue No sé cuánto Aquí se hacen un montón de cosas Es que Y te tiraban media hora Ilusionado diciendo Es que voy a hacer algo Lo voy a sacar a Mew De aquí Y mis colegas Lo van a flipar Pero resulta Que nada más Que era un glitch Pues para conseguir Lo que me iba a hacer La galleta lava Entonces eso Deja tu Deja tu comentario Obviamente De acuerdo Deja tu comentario Diciendo que más teorías Has oído locas Especulando sobre lo del tema Del camión y tal Sobre todo en aquellos tiempos Porque ahora ya no se puede Especular nada De acuerdo Pero en aquellos tiempos Quiero que me digas Que demonios Se especulaba por tu zona Deja un buen manito arriba Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y activa la campanita Porque la campanita Es muy importante Para que te lleguen las notificaciones De mis vídeos Dicho esto Eso es todo Y nos vemos la próxima Chao Espera tío 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 No te vayas Sabes lo que hay dentro De este vídeo De aquí tío Esto mola Un jodido Se me caraborra Cojón Y madre mía Cuenta la leyenda Que si pulsas aquí Pulsas aquí Alcanzas la felicidad eterna Chaval Pulsa